Hola, ¿cómo andas? Bueno, les quiero decir a todos feliz Navidad y feliz año nuevo. Y bueno, les cuento que para mí esta época es una época muy especial, un poco de nostalgia también porque me acuerdo de muchas cosas. Y bueno, ojalá que todos ustedes pasen buena Navidad y un próximo año nuevo para el año que viene, que sea un poco mejor para todos. Bueno, siempre ustedes tienen que tratar de festejarlo, aunque sea con un amigo o con un vecino. Y a veces ya sé que pasan con esta fecha o recuerdos feos de esta fecha, pero ellos siempre tratan de festejarlo porque nos reúne a todos. Y bueno, les deseo otra vez feliz Navidad y feliz año nuevo y que lo pasen muy lindo. Chao.